Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a la sexta sesión de la Comisión Edilicia de Mercados y Comercios. Siendo las 15 horas con 35 minutos, damos por iniciada nuestra sesión edilicia de Mercados y Comercios. Para continuar con la orden del día voy a tomar pista de asistencia. Luz del Carmen Martín Braco, presente. Blanquistela de la Torre Calabajar, presente. Norma del Carmen Orozco González, de Melio Tejeda Melano, justificó, él dijo que no, y María del Carmen Salimos de la Mora, presente. Informa al presidente de la Comisión que nos encontramos tres de los cinco integrantes de la Comisión, entonces existe quórum para dar la dignidad a nuestra Comisión. Siguiendo con la orden del día, les veré la orden del día. El punto número uno, que es el servicio de asistencia y declaración de córum, punto agotado. Punto número dos, compuesto del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de la ciudadana Rosalía Jadilla Costado, para cambiar de nombre los derechos de la concesión del local número MC-00-002-extensión mismo, que actualmente se encuentra en nombre de Salvador Padilla Macías, finado. Punto número cuatro, solicitud del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de protección ciclo y bombero de Tepatitlán, para retirar los tanques estacionados abandonados o en desuso ubicados en el azote del Mercado Centenario. Punto número cinco, asuntos relacionados con la propuesta para instalar páneos horarios dentro del Mercado Centenario. Punto número seis, solicitud de la ciudadana José Alberto Trujillo Aguirre, jefe de alumbrado público para controlar materia para arreglar las instalaciones eléctricas dentro del tianguis textil. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura, solicitud de acuerdo, en arroba la orden, ahora le vamos a sumar. Nada más, aquí donde dice, en la azote es la azotea. La azotea del Mercado. Y continuamos con el punto número tres, incluso, en el regazo de las luces. Gracias. 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 Azotea. Gracias. 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 Gracias.